Me encontré por acá por el río más conocido como Río Nieves perteneciendo al Distrito de la Esperanza Bueno, ustedes como verán, miren sus aguas de este río muy lindo para tirarse un chapuzón, bueno les recomiendo por eso siempre visitar el Distrito de la Esperanza y su tierra ecológica lindas aguas climáticas Ahí tengo pantalón para cambiar Así es mi linda gente, lindo clima y miren este cielo hermoso, miren este cielo hermoso azul estupendo, magnífico Así es mi gente, así mi gente les recomiendo visitar Santa Cruz y sus distritos, principalmente Chancay Baños y su Distrito de la Esperanza Claro que sí, estamos bañándonos en el río Nieves que colinda con el Distrito de la Esperanza Aquí estamos con los sobrinos También estamos con la familia disfrutando de una tarde bonita una tarde excelente una tarde extraordinaria claro que sí nos estamos bañando aguas curativas también para botar el frío el miedo el temor ahí está el chiquitín también bañándose claro como tiene que ser seguir el ejemplo de papá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!